Se realiza cada 12 años y convocan a los artistas. 21 obras y 11 artistas conforman la Cuarta Bienal de Artes Visuales de Honduras. El Museo para la Identidad Nacional y la Galería Nacional de Arte sirven como escenario del evento artístico de mayor proyección del país. Iniciamos en marzo de este año, se hizo una convocatoria a todos los artistas a nivel nacional, y luego lo que se les solicitaba a ellos realmente era su carpeta o perfil, su dossier de artista, donde pudieran presentar obviamente una trayectoria de sus trabajos, presentar sus propuestas, y ya digamos un bosquejo de lo que ellos estarían presentando dentro de la Cuarta Edición de la Bienal. Hubo ya una selección de 11 artistas, ellos incluso estuvieron trabajando, cada curador tuvo de 3 a 4 artistas para empezar el trabajo de curaduría de su pieza, y bueno, es un proceso digamos un poco largo, tedioso, a partir de mayo hasta ahora recién, finalizando ahora en septiembre, y luego pues obviamente toda esa preselección de los 11 artistas, estaban cada quien trabajando en su pieza, afinando detalles, resolviendo algunos problemas técnicos incluso, para ya luego dar fin a lo que sería ahora la exhibición de la Bienal. Mujeres en las Artes como organizador y los patrocinadores Banco Proamérica y Fundación Ortiz Gurdian, recibieron los actos de inauguración, y anunciaron a los artistas seleccionados para representar a Honduras en la Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano, a realizarse en Panamá en enero de 2013. Los trabajos artísticos reunidos en esta Cuarta Bienal de Honduras, nos sitúan ante los intersticios de nuestra comunidad dividida, nos llevan a las orillas del río de nuestra historia, y nos invitan a su fuego transformador. Su abrumadora presencia nos exige evaluar el sentido de los espacios que nos separan, trastocarlos en la imaginación, e imaginar así la comunidad que podríamos ser, que nos gustaría ser. El trabajo de seis de estos artistas representará a Honduras en la octava Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano, cita en la ciudad de Panamá el próximo enero. Ellos son Lucy Argueta, César Chinchilla, Fernando Cortés, Jorge O'Qui, Lester Rodríguez y Gabriel Vallecillo. ¡Felicitaciones! La exhibición estará abierta hasta el 13 de octubre, dándole al público en general la oportunidad de visitar ambas sedes y ser parte de un intercambio interpretativo de la realidad. Claudia Sevilla, UTV